Ahí está, gracias, gracias, Lince. Con el hermano rey del Parque Libertad, ciudad de rey. Un saludito, quiero saludar a Elvita Sancho, que es una fiel escritora, y hasta ayer pude conocerme. Excelente. Desde California, dice Larissa Cruz, saludos a Iván. Gracias, Aracalipas. Marque Libertad, chipi, chipi. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!